Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vengo a hablar de una visa que quizás te pueda interesar si perteneces a alguno de estos países que mencionaré más adelante. Así que si te gustaría viajar a Francia, tener un permiso de trabajo de manera legal, que es lo más difícil, y viajar por todos los países del espacio Schengen, este video es para ti. Muy bien, estaré hablando el día de hoy de la BBT o visa de vacaciones o trabajo o como se le dice aquí en Francia, visa vacance travail. Y adivina qué, esto es para ti, joven viajera y viajero. Si quieres viajar y conocer, es tu momento. Y muy bien, porque es tu momento, les voy a hablar acerca de esta visa. Y es que se trata de una visa de larga duración y tiene una duración máxima de un año, sin que la estancia se pueda prolongar más allá de dicho periodo. Y lo más importante de esta visa es que podemos trabajar de manera legal sin necesidad de algún permiso adicional. Y la verdad que es muy buena opción y oportunidad para aquellos jóvenes aventureros que quieren salir de su país, explorar el mundo, conocer otras culturas y costumbres. En este caso, yo apliqué a esta visa justo en la raya, ya que más adelante estaré hablándoles cuáles son los países que aplican dentro de esta visa, como también que DAC debes de tener, ya que debes de cumplir ciertos requisitos. Pero, ¿de dónde nace esta visa? La visa vacance travail resulta de un acuerdo firmado entre Francia y 14 países. ¿Su objetivo cuál es? El intercambio cultural. Para que de esta manera las personas puedan venir a Francia y conocer más de su cultura, más de su país, más de sus costumbres. Y creo que es muy buena opción, es muy buena alternativa. Y creo que para lo difícil que es sacar, bien sea un permiso de trabajo o cualquier tipo de visa, así sea visa de estudiante, esta visa de verdad que es muy fácil de aplicar, muy sencilla. Los trámites son trámites que no son nada del otro mundo. Solamente debes de llenar algunos formularios, presentar algunos requisitos que sí exigen y te la aprueban de la manera más rápida posible. En este caso, yo apliqué a la visa desde otro país que no era el mío y sin embargo me la aprobaron en el transcurso de 7 días hábiles, que considero que es un tiempo bastante rápido y razonable. Pero leyendo más, existen varios tipos de visas. Está la visa de corta duración, están las visas de estudiante, está la visa de larga duración. Y esta visa entra dentro de lo que serían las visas de larga duración. Y los países que se ven beneficiados con esta visa son Australia, Argentina, Chile, Canadá, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Hong Kong, México, Rusia, Taiwán y Uruguay. Y también quería hacer mención que Perú y Francia ya firmaron este acuerdo, solamente que no ha entrado en vigencia. De hecho, investigué, estuve indagando, lo firmaron hace como dos años atrás y la verdad no sé por qué los motivos, pero esperemos que muy pronto entre en vigencia. Créanme que apenas Perú entre dentro de este acuerdo o dentro de este tratado, yo seré el primerito que estaré grabando un video y publicándolo para que sepan ustedes y así darle las buenas noticias, porque, vuelvo y repito, es una muy buena oportunidad para los jóvenes que quieren experimentar y conocer el mundo. Para poder aplicar esta visa hay que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo la edad que ellos te exigen que debes de tener está entre los 18 y los 30 años. Si tienes más de 30 años no puedes aplicar a ella, excepto Canadá, Australia y Argentina, en donde la edad contemplada es desde los 18 a los 35 años. A ellos de verdad se las pusieron como que más fácil, o sea, veo que tienen más oportunidad. Sin embargo, considero que sigue siendo muy buena opción para las personas de los países que acabo de mencionar anteriormente, no importa que sea de los 18 a los 30 años. Un punto muy importante es que los australianos, los canadienses y los colombianos pueden solicitar esta visa en el consulado francés de cualquier parte del mundo. En mi caso, yo lo solicité siendo con mi nacionalidad colombiana, pero yo estaba radicado en Perú, por lo que solicité esta visa desde Lima, la capital de Perú, y fue algo súper genial porque no tuve que viajar a Colombia. Vuelvo y repito, solamente los canadienses, los australianos y los colombianos pueden solicitar esta visa en la embajada de su preferencia. El resto de los países, lo que es México, Uruguay, Chile y todo el resto de países que acabo de mencionar, tienen que solicitar el trámite de esta visa en su país de nacimiento. La verdad no entiendo los motivos, pero esas son las condiciones. Y algo muy importante es que puedes aplicar esta visa una sola vez en la vida. Es decir, yo ya apliqué una vez de que se me venza el tiempo de la visa, ya que tiene un tiempo máximo de duración de un año, cuando se me venza la visa, tengo que regresar a mi país de origen. Es uno de los requisitos que contempla al momento de solicitarla. Pero aún así, no deja de seguir siendo buena oportunidad. Ya si me quiero quedar acá en el país, ya tengo que salir cuando se me venza y volver a ingresar acá en calidad de turista, ya sea calidad de turista, o que me case, o me venga con una visa de estudiante. O sea, hay muchas, pero muchas opciones. Y por ejemplo, en el caso cuando se me venza a mí esta visa, había pensado, si voy a seguir radicando en París, había pensado en venirme con visa de estudiante. Y de esta manera ya puedo estar acá y seguir disfrutando y conociendo de todos estos países, que lo que más me gusta es que puedes conocer muchos países desde la comodidad de un tren, porque están relativamente cerca. Por ejemplo, estoy de acá a Bruselas a dos horas en tren y así con muchos países más. De verdad que es buena opción. Y como mencioné anteriormente, cuando se me venza la visa, mi opción de regresar sería en calidad de estudiante. Pero para hacer eso, ya hay que asesorarse bien en embajada de tu país de origen. En mi caso, ya tendría que ir a Colombia y ver cuáles son los requisitos que me piden en embajada para poder regresar. Otro aspecto bueno de esta visa es que me permite, o sea, empezando, esta visa solamente es para trabajar en Francia por el tiempo o por la duración máxima de un año. Y el otro aspecto bueno es que puedo recorrer todos los países del espacio Schengen de manera legal. O sea, mejor imposible. Y te dan un permiso de trabajo temporal. O sea, no es un permiso de trabajo permanente. O sea, desde el momento en que te aprueban la visa, que te dan esa hoja extra en tu pasaporte, ya con esa visa puedes venir buscando trabajo desde el momento en que llegues. O sea, ya con esa visa, eso te da como que un aval de que tienes tu permiso para trabajar durante ese tiempo estipulado. Por ejemplo, yo llegué buscando empleo desde el momento en que llegué. Demoré aproximadamente dos semanas para conseguir empleo. No se necesita hablar francés. Es algo muy importante y que se me olvidó mencionar al inicio del video. No te exigen hablar francés. Puedes trabajar acá de lo que sea. Y está entrando el sol. Si puedes trabajar acá de lo que sea. Para las personas que no hablamos francés, buscamos la comodidad de buscar empleo en lugares en donde trabajen personas latinas. Es decir, si yo soy colombiano, busco trabajo en restaurantes o en bares colombianos. Por ejemplo, los mexicanos llegan buscando empleo en restaurantes mexicanos y así sucesivamente. Yo cuando llegué acá metí currículum en muchos restaurantes peruanos, chilenos, venezolanos, mexicanos y ¿qué más? Solamente esos. De los cuales fui para entrevista de dos restaurantes peruanos, fui para la entrevista de un restaurante venezolano y quedé finalmente en un restaurante mexicano que es donde estoy actualmente. ¿Por qué buscamos trabajo en restaurantes así en donde trabajen latinos? Pues muy fácil. En mi caso, yo no hablo francés y en estos momentos estoy como que en mi zona de confort en donde no me veo una obligación de hablar el idioma porque trabajo en la parte de cocina, trabajo con una dominicana, por ejemplo, en donde yo estoy, en el restaurante en donde yo trabajo. La mayoría de los jóvenes que se encuentran trabajando ahí están con esta visa. Muchos están con la visa de vacances de trabajo, otros están con la visa de estudiantes y por ejemplo, habemos personas hay de muchas, pero de muchas nacionalidades. Hay personas que sí tienen acá más de 10 años, pero les voy a mencionar, por ejemplo, en el lugar en donde yo estoy, hay el restaurante mexicano y obviamente que la mayoría del personal es mexicano, pero hay dominicanos, venezolanos, colombianos, uruguayos, chilenos, peruanos. Entonces, de verdad que me gusta porque ahí hay mucho intercambio cultural en cuanto a nacionalidades. Vamos a ver qué tan buena receptividad tiene este video. Si tiene buena receptividad, si tiene buena acogida, por favor, deja los comentarios y si es así, estaría haciendo la segunda parte. En la segunda parte estaría hablando más que todo de cuáles son los requisitos exactamente, cómo fue para pedir la cita, cómo me fue la cita, qué preguntas me hicieron, qué cosas debo de llevar sí o sí. Por ejemplo, algo muy importante al momento de la cita es que debes declarar o debes demostrar que tienes en tu poder 2.500 euros que son como para el sustento mientras llegas acá para buscar alquiler y mientras consigues un empleo. Vendría siendo como que me sustento. y ese sería uno de los requisitos más importantes. Hay otros requisitos que también son muy importantes pero ya lo dejaría para la segunda parte. Así que de verdad que estaría muy agradecido de que si quieres ver la segunda parte de este video por favor déjalo saber en la cajita de información de este video. Y bueno mis amigos quería compartir mi experiencia y quería hablar sobre esta visa con todos ustedes porque considero que es muy buena oportunidad por ejemplo en mi caso solicité esta visa cumplí 29 años en diciembre y se puede aplicar hasta los 30 años así que apliqué a esta visa justo en Arraya. También quiero mencionar que en el segundo video estaré hablando de unos consejos que he aprendido al momento de aplicar y que he visto estudiando cómo es el comportamiento de las embajadas en todos estos países y de verdad que van a ser consejos de mucha pero de mucha utilidad si quieres tener éxito si quieres que te aprueben la visa de verdad que va a estar muy interesante el segundo video pero vuelvo y lo repito si quieres ver el segundo video deja un comentario en este video en donde pidas la segunda parte y bueno mis amigos entonces ahora sí me despido de ustedes espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina